Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video te quiero compartir 5 aplicaciones que te recomiendo deberías probar instalando en tu smartphone. Estas aplicaciones funcionan tanto en Android como en iOS. Y la primera aplicación de la cual te voy a hablar es una que se llama Endomondo. Sirve para hacer ejercicio, lleva un registro de la duración del ejercicio y la distancia recorrida dependiendo del tipo de ejercicio que selecciones. Hay una gran variedad de ejercicios que puedes seleccionar. Caminata, correr, bicicleta, bicicleta de montaña, transporte urbano como bicicleta, etc. Es cuestión de que selecciones el método de entrenamiento y selecciones la actividad que vas a realizar que más se ajuste a lo que vas a hacer. desarrollar, ya sea una caminata, etc. También puedes ver el historial de tu actividad deportiva o actividad física y dentro de ese historial puedes ver estadísticas que esta aplicación comienza a recopilar cuando la utilizas. Por ejemplo, aquí estoy viendo el historial del mes de septiembre. En este caso una ruta que salí a correr. Y aquí puedes ver la velocidad promedio, la máxima velocidad, la distancia recorrida, la altura que llegaste a alcanzar, las calorías quemadas e incluso una aproximación de la cantidad de agua que deberías de reponer al terminar esta actividad deportiva. Está muy completa, es totalmente gratuita. También tiene su versión de paga, pero la versión gratuita es más que suficiente. La siguiente aplicación de la cual te quiero hablar se llama iVox. iVox es una aplicación que te permite hacer podcast. Los podcast son archivos de audio como si fuera un programa de radio. Tú lo puedes grabar y lo puedes subir a esta plataforma de iVox y la gente se puede suscribir a tu programa de podcast que hayas realizado. En este caso yo tengo un programa que se llama Ejercitips. Si tú llegas a descargar esta aplicación y la tienes en tu smartphone, puedes buscarme como Ejercitips. Y algo que puedes hacer es suscribir a programas de radio. Te puedes suscribir a mi programa y cada vez que yo suba un archivo de audio, a ti te va a llegar una notificación y esos archivos de audio los puedes descargar en tu teléfono para escucharlos posteriormente y no gastar tus datos de tu plan de internet o tu recarga que tengas de internet. Puedes encontrar de diferentes temas, historia, arte, tecnología, emprendimiento, negocios. Está bastante padre esa aplicación de iVox. La siguiente aplicación que te quiero compartir es una que se llama Khan Academy y esta es una aplicación educativa. Si tienes algún sobrino, primo, hijo que de repente está batallando en algunas materias de tanto primaria, secundaria, preparatoria o incluso de universidad, esta aplicación de Khan Academy está ideal para ponerse al corriente en diferentes materias educativas y por qué no, también puedes aprender diferentes temas. Hay un tema sobre computación e informática donde puedes aprender sobre el funcionamiento de internet, creación de páginas de internet, programación fundamental, etc. Es una aplicación bastante buena que incluso te puede servir para remover el óxido de conocimientos de algunas áreas como matemáticas, química, etc. La siguiente aplicación que te quiero compartir es una que se llama Snapseed, como puedes ver aquí en pantalla. Es una aplicación para edición de fotografías, es de Google, pero también se puede utilizar en un iPhone. Puedes seleccionar una fotografía de tu carrete de fotos del teléfono y le puedes aplicar estilos. Tiene una gran variedad de herramientas. En lo personal, el efecto de doble exposición que tiene esta herramienta me gusta mucho y también tiene una opción de exportar para guardar este nuevo archivo y no perder el original. La siguiente aplicación que te quiero compartir es una que se llama Wattpad. Esta aplicación es de lectura. Puedes leer cuentos que otros usuarios están compartiendo. Puedes leer libros completos de autores reconocidos. Puedes leer libros que otros usuarios de Wattpad están escribiendo y que posiblemente no puedas encontrar esos libros en formato impreso. Únicamente estén como formato electrónico. Y bien, tiene una gran variedad de selección de relatos e historias que puedes encontrar en Wattpad. Realmente te la recomiendo. Está ideal como para adolescentes, pero también adultos. ¿Por qué no? Puedes buscar también por ciertas temáticas y encontrar libros bastante interesantes. Y tú también puedes comenzar a escribir relatos. Yo estoy comenzando a escribir un relato que se llama El gigante dormido, que próximamente vas a poder encontrar en Wattpad. Bien, espero que este video te haya sido de utilidad. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales. Cualquier duda, comentario o sugerencia, déjalo debajo del video. Gracias y nos vemos hasta la próxima.